La gana es quien la goza, la caribeña, la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña. La caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios, encuentro en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Colpo de Dos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número cinco. En la tercera balota tenemos el número nueve. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número nueve. Cero cinco noventa y nueve es el número ganador del sorteo de hoy, 26 de diciembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Galapa, en el departamento del Atlántico. Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.